hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de uncut gems o diamantes en bruto como se conoce en argentina la nueva película de los hermanos safti protagonizada por adan sandler y publicada en netflix este 31 de enero el fin nos cuenta la historia de un joyero que tiene una cierta adicción a las apuestas y este tipo de práctica lo va a meter en un sin fin de problemas la película va a aprovechar muy bien estos escenarios donde el dinero parece la fuente de todos los problemas las cosas que me gustaron de esta película son varias primero la narrativa y dirección de ésta el film nunca descansa ni por un segundo no hay tiempo que perder así es la vida de howard ratner súper asfixiante y agobiante algo que si pensamos detenidamente es difícil de llevar a cabo una película que está constantemente en un sentido de vorágine puede desinteresar al espectador con facilidad es como escribir todo en mayúsculas en algún momento necesitas pegar un freno bueno eso acá no pasa acá cada hecho alimenta al siguiente y pone más leña al fuego pero a la vez estos hechos son cada vez más atrapantes esta forma de contar la película va a hacer que te enganches y cuando te quieras dar cuenta la película se habrá terminado otra cosa que destacó es la actuación de adam sandler es un actor que nunca me gustó pero admito que acá se ilusión la verdad es que está muy bien logrado el desarrollo de su personaje pasa por muchas etapas o fases a lo largo del film y adam sandler ejecuta muy bien esas emociones saliendo de su lugar seguro o cómodo con el que suele actuar por ejemplo su personaje pasa de estar totalmente convencido de estar haciendo la apuesta de su vida al quiebre de no aguantarlo más y estar saturado por la situación que lo rodea la verdad el rango de emociones necesarias para el calibre de esta película es muy alto y adam sandler cumplió con los requisitos ahora entiendo el enojo de varios por la falta de una nominación a los oscars por último también quería destacar la música que es un factor importante de este film las composiciones usadas nos transportan a la perfección a situaciones o ambientes desarrollados en el film la musicalización se utiliza a la perfección dando tonalidades justas a cada escena y además marcando el estilo de utilizar sintetizadores como en anteriores películas de los hermanos safety sintetizadores que claramente están influenciados por blerunner y akira y y y y En fin, esa es mi opinión sobre esta película Un film recontra recomendable Una película que sin lugar a dudas es un buen plan para ver este fin de semana Recuerden seguirme si les gustó el video Que suelo subir muchas cosas de este estilo Y también déjenme su opinión si es que ya vieron la película ¿Qué te pareció? En fin, eso es todo, nos vemos en el próximo video